Una mujer que se alza como luz sobre un pueblo entero que le rinde honores desde la admiración profunda que son capaces de hacer brotar las germinadoras de hombres. Mariana Grajales se yergue sobre Cuba y el mundo, espartana y certera, en un estandarte imbatible con su moral inmensa. Venerada como madre de la patria, fue la matrona ejemplar que ofrendó hijos y con ellos lo más valioso que tiene cualquier mujer, su sangre. Nació en Santiago de Cuba el 12 de julio de 1815, hija de emigrantes dominicanos con una posición marcada en el campo cubano en las cercanías del poblado de San Luis. Se le recuerda por su conducta siempre ética, sus luces claras, su temple. Conoció a Marcos Maceo y se unió a él fundando la familia Maceo Grajales. Con el estallido de la guerra reunió a su prole y les hizo jurar de rodillas que lucharían por la libertad de la patria o morirían si fuese necesario. Ella misma marchó a la manigua redentora curando heridos, echándolos otra vez a la lucha. Renegó de lágrimas y flojeras, se batió con los españoles, con la vida y con la muerte, empuñando un amor supremo por su patria. Con su nuera María, esposa de Antonio Maceo, partió a Jamaica, donde murió a los 78 años. Celia María Reyes Casate, en directo.